Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por la espera. Ya estamos aquí, son las 5 y un minuto de la tarde, hora del este en Estados Unidos. Y por supuesto, estamos compartiendo desde ya en mis espacios, en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, me acompaña el abogado de inmigración Jesús Novo. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hay muchísimos temas sobre los cuales vamos a estar hablando. Específicamente, hay dos muy fuertes, que hay mucho que conversar sobre esto, antes de pasar a responder las preguntas. La primera, hoy ha ocurrido algo en CBP One que le han mandado correos a Tutimundi. Eso ha sido tremendo. Y el buzón a mí también me lo han colapsado la gente preguntándome qué es este mensaje que he recibido de CBP One. Están básicamente diciendo que han recibido ya la cita, que tienen el turno para la cita. Vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando también sobre qué es lo que se espera a finales de mes en el juicio contra el parol humanitario. Cómo se están preparando las partes, qué es lo que se espera que vayan a debatir, etcétera. Gracias a todos los que se van uniendo a esta hora. Gracias por todos sus saludos y bendiciones. Estoy viendo varios mensajes. A Ciel Suárez, por favor, ya no escribas más el mismo mensaje. Ya has visto que lo has escrito 50 veces. Y a todos los que están por ahí, por favor, recuerde, nos ayuda mucho si usted puede compartir este video en su muro de Facebook, con su familia, con amigos, familiares, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, donde quiera, para ayudar a que las personas tengan más información de este tema migratorio. Bueno, vamos a lo primero. La CBP-1. Bueno, la CBP-1, ya saben que hay grupos protectores de los migrantes o defensores de los migrantes que están alegando que la aplicación no funciona. Dentro de las alegaciones que hay es de que la aplicación, primero necesitas un smartphone, un teléfono inteligente, y esto es extremadamente caro para un migrante que ha recorrido seis, siete países. Es lo que dicen los defensores, los que quieren que quiten esta aplicación. Y el segundo elemento que utilizan mucho es que la aplicación tiene muchos errores, que es profundamente defectuosa. Y bueno, la vida parece darle la razón a estas, a estos defensoras de los migrantes, a los que están a veces contra la CBP-1, porque hoy justamente se ha dado que a muchas, muchas personas le ha llegado este correo electrónico. Esto no es una cita, lo dice en español y en inglés, he visto las dos versiones, pero bueno, esta es la versión en español. Espero una confirmación de cita antes de viajar a un puerto de entrada. Cuando las personas intentan entrar al CBP-1 para obtener esta cita, que según le dicen aquí, pues ha sido seleccionado para esta cita en el puerto de entrada, pues no los deja sacar la cita. Todo parece indicar que se trata de un error en la aplicación y que ha afectado a muchas, muchas personas. Ya les digo, mis mensajes hoy han estado colapsados de tantas personas que me han enviado esta captura de pantalla diciéndome qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Bueno, una vez más la aplicación se ve que tiene su problema. Sobre esto quería decirles dos cosas más. La primera, hoy les compartía, seguramente ustedes lo vieron aquí en mis redes sociales desde temprano, las filas interminables que hay en Tapachula para pedir refugio en la comarca. Vean ustedes aquí uno de los videos que me enviaron los migrantes desde Tapachula, donde en este momento hay miles y miles, yo diría decenas de miles de inmigrantes que están esperando su cita, que están esperando la oportunidad de obtener un refugio allí en México. Aquí te dan una especie de visa humanitaria con la cual puedes estar en el sur de México. No puedes ir hacia el norte, si te agarran te pueden deportar o virar hacia Guatemala, que también está pasando. Y a propósito de esto, quería contarles la experiencia de una persona que le llegó su cita de CBP-1. Ya tenía absolutamente todo, está ahí en Tapachula esta persona y no quiso hablar, evidentemente, ya entenderán el por qué. Bueno, miren ahí la fila inmensa de personas para pedir su cita en CBP-1, perdón, en la comarca. Esta persona ya tenía su cita, tenía todo y se fue por carretera hasta la frontera norte. ¿Qué le pasó? Bueno, lo que ha pasado a muchos cubanos, lamentablemente. Lo secuestraron, pidieron un rescate por él y acaban de liberarlo, ya perdió su cita y ahora va a tener que volver a hacer otra cita en CBP-1. Consejo de esta persona, que evidentemente no quiere hablar por miedo, porque está aterrado, por favor utilice, si puede, un avión para ir a la frontera. Trate de no ir por carretera a la frontera, es extremadamente peligroso y este no es el único caso que he visto. Bueno, cerrando el tema CBP-1, vamos al tema Parol. ¿Qué se puede esperar, abogado, del juicio del Parol? Bueno, Mario, nada, el 23 de agosto, como tú sabes, son lo que se llama la conferencia inicial antes del juicio. Ahí donde las partes van a tratar de limar las diferencias que pueden quedar para que no se haga esto una cosa tan larga y tan, o sea, complicada para el juez. Y entonces el 24 pues ya va a ser el juicio como tal. Como tú sabes, es un juicio que va a ser sin jurado. El juez va a ser juez y jurado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tanto los estados como el gobierno federal han presentado sus evidencias o por lo menos lo que ellos pretenden introducir como evidencia en el caso. Y por supuesto, ahora ambas partes han puesto objeciones a alguna de esas evidencias. Ellos basan muchas de sus objeciones en básicamente en tres principios de las reglas de evidencia. Una es que son irrelevantes las informaciones que están tratando de someter. Y de nuevo, esto lo están haciendo las dos partes. Lo están haciendo tanto los estados, lo están haciendo en contra de la información que ha sometido el gobierno federal, como el gobierno federal contra la información que han sometido los estados. Básicamente lo que están diciendo ambos, y parece toda una pelea de boxeo porque cada cual está diciendo más o menos lo mismo. Dicen, esa evidencia es irrelevante. Además, gran parte de esa evidencia es lo que se llama opinión, que nunca es evidencia como tal y por lo tanto no es admisible. Y además es lo que se llama hearsay. O sea, que alguien dijo algo, pero no está presente para corroborarlo. Y esto está basado en las reglas de evidencia federal. Sin embargo, a mí me parece que si, de nuevo, habiendo platicado en la Corte Federal, los jueces tienden a ser un poco, no son muy flexibles cuando las partes ponen estas cosas. Y a mí me da más la atención que tanto los estados como el gobierno federal estén poniendo esto así, de una forma casi sin límites. Por supuesto, el juez va a tener que fallar sobre esto. Y no solo son los estados y el gobierno federal. La parte que intervino también está haciendo lo mismo. O sea, están poniendo objeciones. Yo no sé. A mí me parece que el 23 posiblemente en esa conferencia que va a haber no se va a decidir que el 24 va a ser el juicio. Y me parece que a pesar del juez, yo no creo que el juez Tipton esté muy contento con esto, pero yo creo que muy a pesar de él va a tener que posponerlo porque no se han resuelto todos estos asuntos que todavía están pendientes para que el juicio pueda fluir. Así que veremos qué es lo que pasa. Las decisiones todavía no se han tomado, pero esperemos que en los próximos días el juez falle sobre estas mociones que se han presentado y a ver qué es lo que va a admitir como evidencia y qué es lo que va a suprimir de toda esta evidencia que han sometido las partes. Exactamente. Y recordamos que usted había dicho en otro momento, abogado, que usted no descarta la posibilidad que a última hora los estados terminen levantando la demanda y dejando eso. Yo considero que el juez este mismo día 23, el día que va a haber esa conferencia de antes del juicio, me parece que él va a instar a las partes de que piense, sobre todo a los demandantes, a que piensen bien su posición, porque en realidad hay un precedente que hace esta demanda, en este momento lo hace totalmente absurda, en mi opinión, porque ese precedente alegaba exactamente lo mismo que están alegando aquí los estados y sin embargo la Corte Suprema lo echó abajo y lo echó abajo de una forma casi unánime. Fue ocho a una, lo cual es muy raro, ¿no? Que se unan las partes, tanto la parte liberal como la parte conservadora de la Corte Suprema y sin embargo así fue. Así que me parece que en algún momento, yo por lo menos tengo la esperanza de que tengan su sentido común, lo ejerzan y se den cuenta de que esto no va a ninguna parte, que los estados de una vez por todas desestimen el caso y no nos gasten, no nos van a gastar, bueno, al estado de Texas y al gobierno federal de hacer todo este caso que es absurdo, del cual el resultado lo sabemos, el resultado al final lo sabemos. Esto no va a ninguna parte. Sin embargo, lo que va a decidir el juez Tipton no sé, no estoy muy claro yo. No, y es importante decir que aunque el juez Tipton fallara contra el Parol, el gobierno federal ya ha comprometido su palabra en entrevista con este servidor y con otros periodistas, el gobierno federal ya ha comprometido su palabra de que va a luchar por el programa Parol, de que va a pelear en las cortes el programa Parol, aunque tenga que llegar a la Corte Suprema. Así lo dijo el subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y ustedes lo pudieron escuchar en su propia voz. Ellos no van a ofendirse porque este juez falle en contra. Habría todo un proceso y lo apelarían. Lo mismo sucedió con este juez que acaba recientemente de fallar contra la política de asilo del presidente Biden. Lo apelaron y la Corte Superior le dio la razón. Entonces no es que todo se pierda a finales del mes de agosto. No, definitivamente. A mí me parece que si el juez Tipton fuera a fallar a favor de los estados sería por una cuestión de capricho. En realidad, si él sigue la ley, si él sigue el presidente que ha establecido en la Corte Suprema, que como ustedes saben, es la ley suprema de los Estados Unidos. O sea, lo que ellos mandan no es apelable. Eso es el final. Y ese presidente que ellos sentaron, si el juez Tipton lo sigue, que es lo que debía hacer en realidad, él no puede darle la razón a los estados. Es imposible. Ok. Bueno, pues vamos a responder preguntas. Tengo aquí a Ciel Suárez. Saludos, Mario Abogado. Soy patrocinador del 6 de enero. Aún esperando con FED. ¿Cómo es posible que en junio entraron 8000 cubanos y aún hayan casos del 6 de enero pendientes? ¿Dónde está el orden cronológico? Estimado Ciel, entiendo tu pregunta, pero ni el abogado ni yo te la podemos responder porque no somos agentes ni oficiales de inmigración. Entonces, bueno. Hola. Mi hija entró por ciudadanía española legal hace un mes con la aplicación de CBP-1 por 88 días. Luego que se le venza esto, ¿puede aplicar a la residencia o alguna ayuda del gobierno? Ok, Mara. Tu hija entró por CBP-1. Ajá. Hasta ahí lo entiendo. Eso de 88 días. 88 días no entiendo qué son. Pero si entró por CBP-1 hace 88 días, que es lo que voy a asumir. Aunque no sé si sería correcto eso. No sé qué tiempo lleva la CBP-1. Pero bueno, como quiera que sea. Si ella entró por la CBP-1 y es cubana y tiene doble ciudadanía. Bueno, aleluya, ¿no? Maravilloso. Al año y un día puede aplicar a la ley de ajuste. Esa fecha de corte que le dieron la va a mandar a cerrar sin ningún tipo de problema. En cuanto a si puede recibir ayuda, en realidad no debe pedir ayuda. Aunque con ese parólogo, obviamente, es elegible para, si es cubana, es elegible para, por lo menos, esta ayuda de los refugiados. Así que, básicamente, es una maravilla que haya podido entrar, si pudo entrar por los CBP-1. Porque a la larga va a poder hacer su ajuste de estatua al año en día. Así es. Katia Barroso, saludos desde Brasil. Gracias, Katia, por seguirnos. Gracias también a Yusmari. Mario, mi hijo entró por ciudad... Bueno, esta es la misma persona. Vamos a ver quién más tengo por aquí. Si yo aplico al CBP-1 en México, ¿la persona que me recibe en Estados Unidos tiene que ser residente o no? Yadir, esto yo creo que te lo había respondido ya. No tiene que ser residente. El CBP-1 lo que te está pidiendo es una dirección de dónde vas a vivir. Porque ahí, a partir de esa dirección, es que te van a poner la corte. Correcto. La dirección se la piden básicamente para tener un control, dónde te van a mandar las notificaciones y todas estas cosas. O sea, pero en realidad la persona no tiene que tener ni siquiera un estatus. Esa persona no te está poniendo nada a ti, no te está dando ningún beneficio. Bueno, este error ha acabado con la fe de las personas. Se refiere al error del CBP-1. Bueno, sencillamente es un error más, uno más, en la larga cadena de errores del CBP-1. Es mejor eso, andar cruzando el río y que te den una I-220A y pasarte la vida entera aquí peleando un asilo político, gastándote miles y miles de dólares. Te estoy hablando de que un asilo político no te baja de 8 mil dólares hoy, entre 8 mil y 10 mil dólares. Y eso es si no se te complica. Entonces, ¿qué es mejor? Yo esperaría por la CBP-1, pero bueno. Ok, seguimos. Yo me voy el 31 de agosto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo te recomiendo que hagas las cosas legalmente. Si puedes pedir tu cita por CBP-1, pide tu cita por CBP-1. Hay personas, y esto quiero decirlo porque después no quiero que haya confusiones. Bueno, hay gente que me dice, bueno, pero yo crucé ilegal y ya estoy en Estados Unidos. Sí, es verdad. Cruzaste ilegal y estás en Estados Unidos. Si te pones de suerte, te pueden dar una I-220A. A lo mejor, muy de suerte, te dan un parol casi nulo, casi por gusto. Conozco personas que le han dado una I-220B, es decir, una orden de deportación, que cuando Cuba te acepte, te van a montar en un avión y te van a mandar para Cuba. Entonces, tienes que barajar todo eso. Entonces, si tú estás dispuesto a correr todo ese riesgo, bueno, pues, pero lo ideal es el CBP-1. Bueno, soy el menor de 16 años que vine en lancha. Necesito que me entreviste. Explícale al licenciado mi problema, Ronaldito. Ya esto, yo solo he preguntado al abogado varias veces. Tú eres un menor de edad. El abogado ya te ha dicho en varias ocasiones, en varios programas, que no puedes cruzar, que no puedes usar la CBP-1 porque eres un menor de edad y no estás con tus padres en México. Entonces, en la frontera, ahí podrás explicarle al oficial de inmigración. Eso es lo más que puedes hacer, porque estás solo ahí en México. Soy patrocinador del 6 de enero. Bueno, este es el mismo. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí. Gracias por su trabajo. ¿Qué estatus legal tendría que tenerla? Bueno, esto ya también lo respondimos. No hace falta que sea, no hace falta que sea residente. Ok, me llegó la cita luego de tres meses hoy. Derek, muchas felicidades. Me alegra mucho. Y gracias por tener el detalle de compartir nuestra experiencia. Ok, vamos a ver. Bueno, saludos por aquí a Lulu. Saludos a Tania. Muchos saludos por acá. Me estoy saltando un poco los saludos porque quiero responder las preguntas. Si se vence el permiso de salida del Parol por 90 días, ¿se puede volver a renovar una vez? Gleivir, lo que tienes que hacer es antes de que se te vence y con bastante tiempo antes de que se te vence. Si tú sabes que no vas a volar en ese tiempo, debes pedir una extensión. Eso te lo dan por otros 90 días. Así que debes hacerlo con tiempo. No esperes hasta el último momento. Bueno, Manuel nos manda también, nos recuerda también que las personas que entraron por otras vías, sea CBP1 o lo que sea, o Visa o lo que sea, y hayan tenido el paro impuesto, que lo cancelen para que así ayuden a otras personas que tienen ese proceso y que están en espera. Gracias, Manuel, por recordarlo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Dice bendiciones. Ya mi hijo le llegó su cita en dos meses hoy. Bueno, pues muy bien. Estas son las cosas que es verdad que CBP1 tiene su problema, pero a muchas personas le está llegando la cita y muchas personas están entrando. O sea, debemos ver las partes buenas y las partes malas. Definitivamente CBP1 tiene problemas. Eso nadie va a ignorarlo, pero por otro lado está funcionando. O sea, tenemos que tenemos que dar gracias a todos estos que están viniendo. Exacto. Uno siempre puede ver el vaso medio lleno o medio vacío y esa es la actitud ante la vida. Si tú quieres ser una persona que ve el vaso medio vacío, pues siempre te vas a estar quejando y lamentándote por todo. Si quieres ver el vaso medio lleno, vas a tener una actitud optimista ante la vida. Realmente uno tiene que ser claro. Claro, evidentemente tiene problemas, tiene problemas, aquí lo decimos, tiene problemas, tiene fallos. Pero de que las personas están utilizando esa herramienta y están entrando por esa herramienta, lo están haciendo. Igual que con el paro humanitario, son miles y miles de aplicaciones. Bueno, aprobaron ocho mil, bueno, aprobaron ocho mil. Eso es una buena cifra. Es la mitad de todo el compromiso de la oleada migratoria de las visas que Estados Unidos le concedería a Cuba. Entonces es una buena cifra. Siempre puedes decir, ah, no, pero es una gota de agua en medio de todas las necesidades. Claro, pero tienes que ver el lado positivo también, porque si no, imagínate, nos quedaríamos lamentándonos todo el tiempo. Si tengo el parol puesto y voy a México con mis hijas, ¿puedo o debo cambiar la dirección en la planilla del parol? No debes cambiar ninguna dirección, eso no te va a afectar en nada. Si quieres puedes hacerlo, ¿no? Pero eso no te va a afectar en nada. ¿Qué pasa con los casos atrasados de enero? No pasa nada, sencillamente los van sacando, la mitad por orden cronológico, según el subsecretario, la otra mitad según van llegando. Eso es lo que ha dicho. En una especie de lotería. Yo creo que los del orden cronológico también es una especie de lotería, porque salen unos primeros y otros después. Ángel Baullosa, abogado, el proceso del expedite request, por los motivos definidos por USCIS, ¿aplica también para el I-134A? Totalmente, y se debe poner en esa casilla, la nueva casilla que se ha puesto. Ahí se ponen, si tienen elementos para eso, o sea, debes incluirla en esa casilla y quizás te van a dar un, o sea, te lo van a dar mucho más rápido. Ok, déjame ver qué más hay por aquí. Mario, es verdad que la embajada de Estados Unidos en Cuba está cerrada de nuevo, me hace falta saber. Mireia, hoy justamente me escribió alguien para contarme que una persona tenía cita y le dijeron que le aplazaron la cita para mañana porque se fue la luz en la embajada. Esto fue lo que me comentaron hoy. Bueno, si tengo residencia permanente en México, ¿puedo presentarme por CBP-1? ¿Qué me aconseja? Sí, sí puedes hacerlo. Sin duda, sin problema ninguno. El paro es el que no te permite presentarte con una residencia permanente o con una condición de refugio en otro país o doble ciudadanía. Pero el CBP-1 es otra cosa. Tú llegas al CBP-1 pidiendo asilo. Básicamente es una aplicación para pedir asilo. Tú puedes pedir asilo porque en México te persiguen los cárteles, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es decir, la opción esa siempre está. Ok. Mi amigo está en México, hizo la aplicación de CBP-1. Yo le hice el paro. ¿Le hay algún problema con eso? Ningún problema con eso. Ok. Vamos a ver qué más. Bueno. ¿Qué pasa con los casos de febrero? Bueno, lo mismo de siempre. Me llegó un correo donde decía que fue aceptada mi solicitud de cita. Exactamente. Eso es lo mismo que estuve explicando hoy, hace un rato. De la I220A. ¿Hay alguna noticia? No hay nada nuevo. Seguimos esperando. Créanme que en cuanto haya una noticia nueva, yo estoy seguro que Mario lo va a poner antes que todo el mundo. Así que estén al tanto porque en cuanto haya una noticia, la vamos a poner aquí. Claro que sí. Pero cuando haya algo de verdad. Concreto, exacto. No ponernos en ventas. No ponernos en ventas. Exacto. Neil Jem. Por cierto, a propósito de la I220A. Hoy estaba conversando con un camionero que tiene I220A. Él hizo su asilo, hizo todo. Y un abogado le estaba recomendando que eliminara el caso de asilo. Él no puede, por supuesto, porque es I220A, cogerse a la ley de ajuste cubano. Y entonces el abogado, supuesto abogado, le estaba recomendando elimina tu caso de asilo. Él me llama y me dice, bueno, pues si elimino mi caso de asilo, entonces me quedo sin nada. Y efectivamente te quedas sin nada. Hasta el permiso del trabajo lo pierdes. Exacto, exacto. Yo le doy gracias a los abogados de Gallardo que están aquí todos los días aclarando todas estas dudas. Y me doy cuenta de que beneficia a mucha gente. Porque mira, este camionero me llama hoy y me dice eso. Entonces me quedo sin nada, digole efectivamente. No le puedes hacer caso a lo que le están diciendo. Tienes que pelear tu asilo. Prepárate para tu asilo y pelea tu asilo. Dice Neil Jem. Mario, pregúntale al abogado qué opción es más rápida. Yo como ciudadana, reclamar a mi hermano o a mi mamá residente, reclamar al hijo mayor de edad. Neil Jem, definitivamente que tu mamá residente reclame a tu hijo mayor de edad soltero. Si es casado no lo puede reclamar. Va a ser más rápido. No va a ser, o sea, mucho más rápido, pero va a ser más rápido. Las peticiones de hermanos ciudadanos son las que más se demoran y están ahora mismo deprándose como 16, 17 años. Así que siempre va a ser más rápido con una petición de mamá residente a un adulto. Lo único no puede estar casado. Si está casado, no existe la petición. River, los menores de 21 años y mayores que 18 aplican a la cita de CBP1. ¿Son sometidos a algún tipo de miedo creíble? Se le hace exactamente lo mismo que se le hace a todo el mundo. Si son mayores de 18, son adultos para este específico procedimiento, se le hace lo mismo que se le está haciendo a todo el mundo. Se supone que se le haga una cita de miedo creíble. Sin embargo, la realidad es que lo que le hacen unas preguntas bastante pequeñas, bastante cortas, le dan un parol y con una cita de fecha, con una fecha de corte. Pero eso es todo. En realidad, lo que debían hacer era hacer un miedo creíble. Pero a muy poca gente, si es que a alguien se lo están haciendo. Sí, conozco los casos que conozco que le han hecho miedo creíble, y no es miedo creíble, si no, usted me va a decir abogado, es que ya tenían una orden de deportación porque habían entrado ilegal, lo que sea, volvieron a entrar y entonces le hacen como, bueno, yo no recuerdo el término exactamente. No es miedo creíble, sino ya cuando tienes orden de deportación te hacen esto mismo del miedo y te dan una idos en TV. Eso es lo que yo he escuchado. Es un miedo razonable que en realidad es, es un, bueno, básicamente para saber si te devuelven o si te van a dejar con esa idos en TV. ¿Cómo sería si se entra a Estados Unidos por la aplicación de CBP-1? ¿Podría volver a Cuba de visita? Yengli depende, sí, si eres cubana y entras con CBP-1 y te dan un parol al año y un día, te acoges la ley de ajuste y con la ley de ajuste sí puedes volver a Cuba de visita. En caso, y esto lo he dicho y no me canso de repetirlo, para todas esas personas que tienen idos 20A, por ejemplo, y que están peleando un caso de asilo, si usted gana la residencia por asilo, usted no puede regresar al país donde usted dijo que estaba huyendo. Si usted entra por refugio, que es la otra opción que se va a abrir ahora en México, dentro de poco, tampoco va a poder regresar a Cuba, al menos en los próximos cinco años, porque usted dijo que usted estaba huyendo de ese país. Entonces, se cae de la mata que lo que usted está diciendo en la frontera es mentira para entrar a Estados Unidos. Yengli, en este caso, pues te digo lo mismo, si vas a poder hacerlo, porque evidentemente vas a estar bajo la ley de ajuste cubano y no te exigen ninguna, no es por asilo, sino por ley de ajuste cubano. Pero, evidentemente, si tú regresas al país donde tú viniste supuestamente huyendo, pues usted te está mintiendo. Ok, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con los que tienen parola en enero y siguen esperando? Que sigan esperando. Y lo otro, más importante, si usted está en México, haga también la CBP-1, que puede ser. Ok, vamos a ver. Hola, Mario Abogado. Soy de La Habana, con la aplicación hecha en enero 27. Tengo dos niñas con mi novia porque no somos casados, pero vivimos juntos. Mi patrocinador los aplicó a ellos después que a mí. Si llegara uno, automáticamente los incluye a los demás. Depende si tu patrocinador los vinculó a todos. Sí, si no los vinculó, no. Ok, vamos a ver. Movilidad segura. Colombia no está aceptando cubanos. No, Andrés, porque ya eso abrió y cerró. Yo aquí estuve contando cuándo fue que abrió y, bueno, también cuándo fue que cerró. Y dice el portal de movilidad segura. Si usted entra al portal, dice que esté atento a ese portal para cuando abra nuevamente. Porfa, una persona que ya tiene cita puede trasladarse hacia otro lugar de México. Sí, Xiomara, pero como te he dicho, primero, el consejo que me dieron hoy en la mañana los cubanos que están allí en Tapachula, a tu cuestión esta humanitaria que te da México, sácale fotocopias. ¿Por qué? Porque la misma policía te coge preso y te pide dinero y si no se lo das, te rompen tu salvoconducto. Segundo, si puedes hacerlo vía aérea, hazlo vía aérea. Es mucho más seguro que vía terrestre. Están secuestrando a personas. Hay varios casos, he escuchado varios casos. Te piden un rescate porque saben perfectamente que tienes una familia en Estados Unidos que va a pagar ese rescate. Y entonces eso es lo que está pasando con muchos migrantes. Tengan cuidado porque las mafias que dominan buena parte de México, pues todo esto es un negocio muy grande con los migrantes. Es increíble. Saludos desde Venezuela. Oye, eso que dices de llegar a la frontera por avión sería ingresar a México por avión. Tengo esa duda. No, estoy hablando de las personas que ya están en México, tienen su cita de CBP-1. Con esa cita de CBP-1 te dejan viajar a través de México. Entonces, ya tienes tu cita de CBP-1, trata de llegar a la frontera por avión. No vayas por tierra porque por tierra están secuestrando personas. Ha pasado bastante. Soy I220A. La jueza cerró mi caso en corte y no me dio tiempo a obtener el permiso de trabajo mediante asilo. ¿Hay alguna otra forma de poder aplicar el permiso? Ya apliqué el ajuste. Tengo más de un año aquí. Bueno, cuando aplicaste el ajuste, podías haber aplicado el permiso de trabajo también. Lo que pasa es lo siguiente. O sea, con tu I220A, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que no te aprueben tu residencia por la ley de ajuste. El permiso de trabajo te va a llegar, te la aprueben o no. Lo único es que si te la niegan, te van a mandar a decir también que el permiso de trabajo está negado. Si no pediste tu permiso de trabajo en el momento de aplicar, puedes hacerlo ahora. Y espera a ver qué es lo que pasa con tu aplicación de residencia. Buenas tardes. ¿Ya tu hermano entró del once? No, no. Mi hermano no ha entrado y lo mismo que les digo a todos es lo mismo que aplica a mi familia. Hay que tener paciencia, hay que esperar. No queda otra, hay que esperar. Ok. Vamos a ver. Por acá. Tengo dos dudas. Quisiera saber si un ciudadano español puede viajar a Estados Unidos por visa de turismo. Al año y un día aplicar a la ley de ajuste cubano no habría ningún inconveniente con eso. Después existe la posibilidad de que te deporten. Si eres ciudadano español puedes aplicar por la CBP-1. ¿Cuál de los dos sería más conveniente y más rápido para viajar a Estados Unidos? Bueno, lo primero, si tú vienes a Estados Unidos por visa de turismo, supuestamente no es para quedarte aquí. Es para visa de turismo de tres meses. Acuérdate que ya tú no tienes esta como ciudadano español. Entonces vas a tener que pedir una visa de turismo en un consulado de Estados Unidos en la región. Luego, te cuento que conozco el caso de una cubana exactamente con esta misma situación. Entró, aplicó para su residencia el año y un día bajo la ley de ajuste cubano y la llamaron a una entrevista. Abogado. Sí, esto es muy delicado porque lo que pasa es lo siguiente, tal es como tú dices, Mario. Cuando tú entras al país con una visa de turista, estás indicando que tú vas a regresar. Es más, tienes que tener un boleto de regreso. Si tú después vas a una entrevista y en la entrevista te preguntan cuáles eran sus intenciones cuando usted vino al país y tú dices que tus intenciones eran quedarte y pedir ajuste de estatus, ¿te van a negar tu ajuste de estatus por la ley de ajuste porque eres ineligible? ¿Has cometido fraude? O sea, esto es una cosa bien delicada. Por eso todas las personas, yo les aconsejo, cuando si entran con una visa y después se arrepienten de regresar y cambian su opinión, deben buscar un abogado para que los acompañe a su entrevista porque hay unas grandes posibilidades, grandes riesgos de que puedan negarle su residencia. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, ahí les dejo el número de Gallardo López, 305-261-7000. Si estoy de enero, ¿vence el parol? No, el parol no vence. En CBP One es personal o puedes incluir a tu pareja. No solo a tu pareja, puedes incluir todo un grupo familiar, un grupo de personas que viajen juntos, se pueden incluir. Ahí está. Y te da la posibilidad de que todos, cuando los aprueban, todos se presentan allí en el punto de entrada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana a las 5 en punto estamos aquí respondiendo a todas sus dudas, dándoles novedades también sobre lo que está pasando en inmigración. No se olviden de seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, por favor. Pase por YouTube, suscríbase, es completamente gratis y dele ver primero a Facebook, dele seguir a esta página de Facebook. Mil gracias, abogado. No, de nada a ti, Mario. Cuídate. Feliz tarde para todos. Chao. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el bus? Es Mario Benco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Benco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Benco. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Benco. Oye, dale, conecta, te comparte, comparte. Deja un like. Dale, dale y comparte. Dale, conecta, te comparte, comparte. Deja un like.